2014, impresionante, saquen sus cámaras de foto y mortalicen, inmortalicen en este momento, para toda la vida. ¡Muchísima suerte, triatletas! ¡61 países diferentes! Hoy aquí a disfrutar en la isla de Lanzarote, espectacular isla volcánica, Ironman 2014, esto es en Lanzarote, muchísima suerte a todos, ¡a disfrutar! Enseñate� 2288 atleten de 61 países, en el 2300 EDIT de triatlón, Mankarote. ¡Veasis! ¡Muchísima suerte, atleta! ¡Ahí están listos, estamos aquí! ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, the start has really ended! There's still a queue waiting for all the 4th 2012 instruments today to go into the lovely water of Lanzarote This lovely 23rd edition Lanzarote Ironman 2014 lo que toda la última vez que se melden el enorme veldo de 228 de ableta leyes el opmercado de 2 ronde van de 1900 meter op het zwemmodel del de eerste de bros o no en de la gente van a ver in het van de un tour editie nummer 23 van de triatlón van manzero te en wat een prachtige zicht al zo over dat later kijkt en dat een enorme veld ziet vertrekken monoplao